Ya sé, ya sé, los tengo hasta la madre de tanto shader que les presento en el canal. Desde hace un mes aproximadamente que vengo presentando esto a diario toda la semana. ¿Pero saben cuál es la raíz de todo esto? Exacto, el motor gráfico fue liberado y ahora todos los creadores pueden hacer un desmadre en sus sombreadores. Cuando digo desmadre me refiero a calidad extraordinaria. Y hoy no es un día cualquiera. Hoy me coloco mi trajecito de gal especial porque conoceremos los sombreadores más realistas en la historia de Minecraft Bedrock. Y ojo, cuando digo sombreadores solamente hago énfasis a lo que hace la comunidad. Lo que Mojang presenta o hace en sus estudios es muy aparte de aquí. ¿Quién? ¿Por qué dices eso? Los de Mojang nos amaaaaa. Nos aman tanto que decidieron crear un motor gráfico nuevo para poder vender la mayor cantidad posible de tarjetas gráficas Nvidia. Con la cual casualmente había encerrado un trato y recibirían cierta comisión por venta. No por nada se fijaron en Bedrock cuando decidieron crear esta mierda. Pero sí, los de Mojang nos recontra aman tranquilos. Sin más dilación hoy conoceremos los YSS Special Edition. Como siempre les digo les recomiendo que se sienten, saquen su vasito de leche bien espesa, se coloquen sus audífonos y se preparen porque hoy le daremos un vistazo hasta los lugares donde no le da el sol a los nuevos YSS. Comencemos. Antes que nada, deben de tener muy en claro que esto es una versión beta, con lo que la estabilidad en todas las plataformas no será posible conseguirla. Es decir, puede que estés jugando de lo más contento en tu mundito cuando de un momento a otro se frisa la pantalla y salte el mensaje de que Minecraft se detuvo. No te preocupes, es lo más normal. Esta versión beta puede ser un poco más pesada para algunos móviles u ordenadores que no sean lo suficientemente buenos. Y ojo, también necesitamos estar en la versión preview del Minecraft. Esta es la responsable de que podamos mover sombras dinámicas e iluminación diferida. En caso de que estés en Android o en PC, en la descripción de este video tendrás el enlace a la versión preview del Minecraft. Los de Android lo van a poder descargar gratuitamente, mientras que los de PC deben de suscribirse ahora mismo. En una semana les enseñaré a instalar Minecraft Bedrock completamente free. Una vez ya tengamos lista la versión preview del Minecraft, lo siguiente que debemos de hacer es instalar el sombreador desde la pantalla de inicio de nuestro juego. Y luego irnos a crear nuestro mundo, activar las opciones experimentales del motor gráfico Render Dragon y activar nuevamente los YSS. Esto lo hacemos con el fin de darle la mayor estabilidad posible al sombrador y que luego no tengamos problemas a la hora de correrlo. Y de primeras, una vez entremos a nuestro mundo, vamos a poder notar los grandes cambios. Primero que nada, las nubes y el sol han cambiado muchísimo respecto a la versión anterior. Esto a pesar de no tener una calidad realista, agregan muchos detalles que nos dejarán muy impresionados. Primero que nada, el sol desprenderá su iluminación diferida, la cual se irá modificando en caso de que pasemos cerca a un bloque o a cualquier árbol, cosa que es bastante impresionante. Además de que vamos a poder jugar con las nuevas opciones que nos ofrece el motor gráfico y vamos a poder activar o desactivar las sombras dinámicas e igualmente con la iluminación diferida. Aunque debemos de tener en cuenta que la iluminación que nos ofrecen los YSS es muy diferente a lo que nos ofrece el motor gráfico, por lo que si desactivamos todo, únicamente vamos a poder observar lo que nos da este sombreado. En adelante no habrán muchos cambios respecto al Minecraft Vanilla. Ahora todos los colores del juego serán un poco más vivos. Y en caso de no tener un buen móvil, aquí les dejo una breve muestra de cómo corren los más potentes. Descarga este sombrador. En caso de que no te funcione y ya hayas realizado todos los pasos con el Beta Render Dragon, dímelo en los comentarios. En los próximos videos te enseñaré a cómo instalarlo paso a paso, por vigésima cuarta vez. Además, si tienes un móvil que no es lo suficientemente potente, no te me quejes en los comentarios. No es culpa mía que tu patata no pueda correr este shader. Por el contrario, suscríbete. En el canal estamos presentando diariamente sombreadores de muy alta calidad y que estoy seguro que correrán en todos los móviles. Entonces no te pierdas de la oportunidad para hacer tu Minecraft Bedrock más bonito. Y el consejo del día es, si no puedes encontrar el lado soleado de la vida, quizás estás generando la sombra. Bye bye.